Oye, ¿por dónde has sentado? ¿Por dónde has sentado, güey? ¿Por acá, güey? Por aquí, anda por allá, güey. ¿Dónde, güey? Un lado, y por el otro, güey. Por un lado y por el otro, güey. No, no, güey. Hace mucho, güey. Hace mucho, güey, como en 2012, güey. Ya hace mucho, no me chiquen por allá, güey. ¿Sí, güey? Tengo que ese pinche paja nunca se caiga, güey. No, nunca, güey. No, nunca, güey. No, nunca, güey. Ahora hay nadie te cae, güey. ¿Por qué ya están los vecinos? ¿Me conoces? ¿Has visto? ¿A los vecinos? No, no sé, puta madre. No sé, puta madre. No sé, puta madre. Por este pinche paja, güey, te caro, güey. No, no se pone peor. No, pues, vecinos, güey. ¿Cómo tengo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué quieres? No, 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 no. Tengo que ese pinche paja no es vosotros. No, 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 no. No, 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 no. 5 y el pib este último elemento cañase puta pájaro con su respeticia madre de la verga ya se que está aquí cañase pájaro con su puta madre de la verga ¿cómo es que? no, 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 no chico yo 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 el principio con el plan continuó como yo esto más ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Tiene que ver este güey? ¿Hay coche de nuevo vecino? ¿Tiene que ver este güey? ¿Tiene que ver este güey? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Oye... ¿Pero dónde está güey? Un chingo rato conveniente... Por aquí... No... Por un lado... Y por el otro... Joder... No... Joder... No... No... Hace muchos güey... Hace muchos güey... Yo creo que hace muchos... No, nunca digo güey... Hace muchos güey... Hace muchos güey... P Ob the Agent... Pues qué es pro lo que va queevал... ¿El pajaro? Nunca se cae de abajo güey... No, nunca, güey... Qué cagito... Qué cagito... Cagito... Sí lo ves aquí... ¿Se ha visto... Dos жить caras much�... todos el trinco agarro y algo no el cobre y un coque rara rara no por favor un poco un poco un poquito el título que se llama 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 no por ciento por ciento y el cliente por lo que es como la parte de la gente la parte de la carrera por ciento por ciento y en un poco pero yo yo y por favor el caro de la gente el chico el 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 chico el equipo por eso aportó por aquí sí, güey. Un por al lado, güey, y por el otro, por el otro... ¿Cuánto tiempo que me he tenido? Hace mucho como cuatro años. ¿Puede el problema, güey, motherfucker? ¿Nevo charabó? No, nunca. En las moriendas, él me gusta. No, no. Es charabó, qué... Por qué hay estos vecinos, venidos nebos... Se hay listo, ayude el nebos! En todo lo decimos, en los nebos! AHHHH! sundilde, po' que muerda,Parker! un bloco... Ha- gente sobrante, no, no... He institute antaño! Pero bosque ha, pa' strawberry, ah치 poquito ese negro. Pues este pájaro brownie, no! ta' en enferca, ensaño Por el lado y por el otro. Por el otro... melusco... Contego corateo, ¿Qué pasa? Pues... Ya se muto... Ya se muto, para que me entiendas. ¿Sí? ¿Pero se pongo en la mazana que vieron? ¿Porque se cae o qué demonios? No, nunca. ¿Para eso? No, nunca. ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Algo es de luz? ¿Ese puto paga, Luis Carlos, algo? ¿Paraát itself de Karen illegal, halal? ¿Paraage el assumptions begitu comienes con hijas? ¿No ha some de nuestras hijas en esas hijas? ¿Te muestran No transcriptos con hijas? ¿Qué es�itando? Ok. ¿Mi abuelo si no me ha comienes? ¿Istá enclosed, ¿No? Si no Médeかです, no have بال beautiful ni un vistazo, no te puede venirme, chato. Sí. ¿En fin del año? ¿En 5 minutos? see. la encargada la 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 como no mar y y y y y y